que cumpla con los prometidos que es la devolución ¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Chicón el día de hoy quiero hacer este video para todos los fonadistas que me han estado preguntando el día de ayer y el día 15 que fue domingo pasado sobre la decisión del tribunal constitucional ¿Qué sucede? Y es que lamentablemente el TC aún no publica su fallo referente a la ley que permite la devolución de aportes del FONAVI ¿Por qué? Porque ya sabemos que al momento de ellos publicar un comunicado de sus fallos lo hacen si bien en su página de Facebook o en la página del gobierno por parte del tribunal Entonces, yo ingresando al Facebook oficial del tribunal constitucional vemos que prácticamente solo hay noticias de lo que se realizó hoy en el tribunal por la ceremonia de apertura del año jurisdiccional 2023 Como podemos ver acá están los magistrados del TC, el presidente del tribunal constitucional y la presidenta Dina Boluarte Hoy se acaba de realizar, como les vuelvo a repetir, la ceremonia de apertura del año jurisdiccional constitucional 2023 Acá también han publicado un pequeño video de 38 minutos más o menos donde salen hablando sobre esta ceremonia y de igual manera la presidenta Dina Boluarte Pero, más allá de eso, del FONAVI no han publicado nada En su página oficial, en su página web del gobierno del TC aún no hay tampoco comunicados solamente el último comunicado del FONAVI es lo que se publicó el 15 en donde se realizó la sesión de audiencia pública y dejó al voto 13 causas entre ellas las demandas contra la ley que protege la usura y el FONAVI Es decir, que ellos han tenido un mes desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero que fue el pasado domingo para dar su voto pero no lo han hecho aún o si lo han hecho, no lo han compartido en sus redes sociales todavía o en su página web En la Asociación Federación Nacional de FONAVIistas y Pensionistas de Perú que está presidida por el señor Luis Luz Uriaga que es el presidente de la Comisión ADOC también no ha publicado ningún artículo nuevo desde hace seis días Entonces, lo que podemos indicar es que aún está en espera que el tribunal comparta de manera pública su decisión Así que estaremos de igual manera atentos cualquier información Yo sé que al no cumplir el plazo es una falta de respeto para los FONAVIistas porque estamos hablando de una entidad suprema que es el Tribunal Constitucional una entidad mayor que está encima de los tres poderes que es el Poder Ejecutivo el Poder Legislativo y el Poder Judicial Sin más, yo me despido Cualquier nueva información se estará compartiendo en un próximo video Cuídense mucho ¡Chau, chau!